yo le vendí un artículo a un joven hace como dos meses fui puse la querella porque no me depositó el dinero me metafó entonces yo le mandé mi cédula para que me hiciera depósito después esto nunca cayó fue y puse mi querella entonces hoy en día me llama una joven me dice que con mi cédula y mi foto de perfil de facebook la está estafando o sea le pasó lo mismo que a mí le estafaron y ella me llama me dice a mí que depósito no le cae yo le digo no te equivocas entonces yo tengo vídeo del tipo cuando va y busca el artículo allá en santiago yo le vendo y nunca me deposite dinero y fui puse mi querella formal para que mi nombre se limpia porque no fui yo quien le hice le hice ese depósito ya no soy yo la persona que la está estafando a ella y fui puse mi querella porque está usando mi cédula y está estafando gente con eso el nombre de crístal y gerardino de la cruz yo soy farmacéutico también estaba utilizando mi negocio que está en google con ese mismo número le dijo que era farmacéutico también y por eso ya confió más en él porque vio mi nombre en google mi negocio en google y por eso no Gracias por ver el video.